Saberes y conocimientos ancestrales. Hoy hablaremos sobre el liderazgo comunitario en la nacionalidad Shuar. Presta atención al sonido antes de cada expresión en lengua Shuar-Chicham. Querida Ana, entra a mi casa. Eres bienvenida, Ana. Gracias, Tsunki, por recibirme siempre en tu comunidad. Por cierto, ¿cómo se dice gracias en Shuar? Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Tsunki, te cuento que hace unos días, unos extranjeros que visitaron mi restaurante me preguntaron... ¿Cuáles son los valores y principios que tiene el pueblo Shuar? Y yo me quedé pensando y la verdad es que no tuve una respuesta para ellos. Por eso es que he venido a aprender algo más. Disculpa la repentina visita. Tranquila, Ana. No tienes por qué disculparte. Más bien, yo te agradezco que pienses en nosotros. Te cuento que nuestros principios tienen relación con nuestras luchas de muchos años por el reconocimiento del territorio. Es evidente que ha sido una lucha muy larga y muy complicada. Pero cuéntame lo que han aprendido sobre sus líderes y lideresas. Claro que sí, querida Ana. Desde niños... Uchi... Venimos aprendiendo las historias de los líderes. Matzatkamu imtikin aensi. Y lideresas Shuar. Matzatkamu imtikin shuar nua. ¿Y me puedes hablar de esas historias? Claro, con todo gusto. Por ejemplo, yo he crecido conociendo la trayectoria de Miguel Tancamash, que fue fundador de la Federación Interprovincial de Centro Shuar. También de Ernesto Tziren, de la Comunidad Cayamás de la Parroquia Bombueiza del Cantón Hualaquiza. Líder comunicador social y educador intercultural bilingüe. Y en el caso de las mujeres Shuar, cuéntame, por favor. Por las costumbres culturales, las mujeres no ocuparon cargos como dirigentes, pero eso fue en el pasado. Actualmente, las mujeres ocupan un lugar protagónico, como la presidenta del pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki, en Morona, Santiago. Raquel Antún, mujer sabia que en Shuar se dice... Noa unica, entre muchas otras lideresas. ¿Y la participación de jóvenes? La juventud cada vez participa más en las decisiones que les involucra, gracias a que las familias han hablado de sus líderes con orgullo y les han informado y sensibilizado sobre estos temas. Es muy bueno que los jóvenes y las mujeres participen más en el liderazgo de las comunidades. Me parece que deben aprender mucho desde cada comunidad donde viven. Sí, así es. Cada líder viene de diferentes procesos. Desde pequeños participan en actividades comunitarias y asambleas para después llegar a ser síndicos. Es decir, irutkamu untri aneikyamu. Y siempre buscar la integración y la unidad en sus comunidades, lo que llamamos irutkamunam nakaneitsuk matzamsatin en amu. Ya veo. No es fácil llegar a ser líder entonces. Claro que no. Por eso es que enseñamos a nuestros niños, uchi, desde la casa y la escuela, a hablar y defender nuestra lengua. Shuar chicham, nuestro territorio. Y nunke, a cuidar la naturaleza. Kampuntin wenketin, a practicar la solidaridad. Yeiñektin chicham umiktin, a cuidar la vida. Ibyakma wenketin, y a vivir en comunidad. Irutkamu. Repasemos. Awakekir, ahohmatzatei. Los líderes y lideresas del pueblo shuar han luchado por el territorio. Nunke. Por la naturaleza. Kampuntin. A practicar la solidaridad. Yeiñeyamu. A cuidar la vida. Ibyakma wenketin, y a vivir en comunidad. Irutkamu. Muchas gracias, Tsumki. Han sido mujeres, Nua, y hombres, Aishman, que desde la familia, Ishwar, han transmitido de generación en generación los saberes y conocimientos ancestrales. Por eso queremos que nuestros niños y niñas y Uchiri conozcan la historia para que mantengan la unidad del pueblo shuar. Es decir, irunar nakaneitsuk matsamsarat tusar. Este es una producción de Corape, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación y Educa Contigo, con el apoyo de UNICEF. Corape, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y 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 la Secretaría de Educación Intercultural B